Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clopper. Hoy vamos a hacer algo diferente. Una gran idea de Sojita. Vamos a hacer algo como... Vamos a jugar. Vamos a jugar como cuando éramos niños, igualito. Consiste en que nos vamos a hacer diferentes preguntas sobre alguna época de nuestra vida y si no la adivina, le voy a llenar la cara de espuma. El tortazo se llevó. Entonces vamos a agarrar los platitos. ¡Fala, dale! ¡Eso, encima mía! ¡Oh! Qué rachoso esto. Y bueno... A ver, el juego consiste en... Lo que acabas de decir. Bueno, empezá. Ya está. Ya le explicamos a la gente. ¿Se entendió o no? Para vos se entendió. Yo creo que se entendió. Primero voy a hacer algo. ¿Qué? Te voy a desafiar. Me voy a pintar los labios para que veas cuán segura esto es que te voy a ganar y no me voy a ligar ningún tortazo. Te vas a ligar todos los tortazos. Te aviso. Qué herida, ¿no? ¡Qué nervios! ¿Estás nerviosa? Sí. Sí, porque yo no soy memoriosa. Esta tiene una... Estás segura que voy a ganar. Tiene el cerebro de un elefante. Se acuerda todo. Yo lamentablemente no. Es mi... Mi cerebro. ¿Cómo está el labio? Perfecto. Ay, te quedaste con la que tiene más de la mía. Porquería. No, 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 no. No, 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 no. Primer pregunta. No, no. Bueno, ¿por qué tengo que empezar yo? Piedra, papel o tijera. Dale. Piedra, papel o tijera. ¡Aaah! Dios mío, Dios mío. Siempre perdés. Ay, la puta madre. ¿Quién me manda a mí a hacer todo esto? Va. Voy a arrancar por una muy fácil. ¿Cómo se llamaba el colegio al que fui? Qué hija de... No, no, no podés hacer esa pregunta. La sabés. ¡Ay, espera! Tengo que pensar. No es por tiempo. No, no es por tiempo. Dale. Era en Rosario... ¿El primer colegio? El único. Ah, ¿fuiste siempre a un hijo? Hasta los 18. No, pero no hay tiempo. Basta, no. Por tiempo no, porque me podés nerviosa. No. Tu primer colegio... Algo inglés. Algo inglés. Colegio modelo inglés. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Es terrible. Ay, no, no. No veo nada. Mirá lo que soy. No veo nada. No veo nada. Ahora... No, pero ¿le pones más? Obvio. Ay, que no hay que desperdiciar nada. Ay, merda la cara. No sé si es buena idea de la puma pita. Aparte, ayer nos hicimos un peeling. Ay, no. El peeling, boluda. Esto es muerte súbita. ¿Cómo se llamaba tu colegio? Colegio San Martolomé de Rosario. O... El colegio inglés. ¡Eh! Dije colegio inglés. Pero no lo llamabas. Si yo te decía el colegio inglés, ¿pero lo llamo Colegio San Martolomé de Rosario? ¿Vos siempre así te lo dije? No, eso es trampa. No, no es trampa. Bueno, colegio modelo inglés. Ahora vas a ver. Bueno, me toca a mí. Sí. Mi primer mascota que amé con el alma y lloré como una condenada cuando se murió. Quebracho. ¡No! ¡Era muy fácil! ¡Era muy fácil! ¡Otra, otra, otra! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Era muy fácil! Voy a preparar. Basta, basta, basta. Ya está. ¿A qué edad empecé a jugar el colegio? La de chiquita. Sí. ¿Qué edad? ¿Cinco? ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Chica! ¡Chica! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Trece! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Estás horrible! No, me estás haciendo preguntas muy capciosas. Aquí edad empecé a jugar el colegio y lo digo siempre. Lo digo siempre. ¿Cuándo? Cuatro años tenía. ¡Cinco! ¡Lo dije! ¡Es lo mismo! No, 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 no. Como es uno a cero. Estoy muy traumada. Estoy muy traumada por este juego. No quiero perder y estoy perdiendo. ¿A qué edad me hice señorita? Quince. ¡Ahhh! 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 ¡Qué placer! ¡Ahhh! ¡La venganza es el placer de los dioses! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay mi amor! ¡Cuánta espuma! ¡Me mataste boludo! Suspito. ¡Suspito! ¡Suspito! ¿Te compraste la peor? ¡No! ¡Casi compro una de mentol! Olvídate y me di cuenta cuando la estaba comprando. Ay boluda que áspero. No, ya está. A los trece. Te reí como fatal la concha. La concha de la narra. Lo que más me divierte es que te pintaste en los labios como desafío. ¡Ah! ¿Estás poniendo flores? No, le voy a entrar. Ahora te voy a ir en serio porque... ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡No, pará! Es un montón. ¿Cómo se llama? Voy yo. ¿Estás lista? ¡Paren! Quiero que vean la venganza de Valentina. No resentía ni en pedo. ¡No! ¡Ay dios! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No, basta Sofí. Bueno, dale. ¿Cómo se llamaba la banda de mi hermano? Te lo dijo en Rosario. ¡Ay! ¡Peppa! ¿Peppos? No, mentira. ¿Cómo se llamaba? Violadores. Una cosa así medio rara. Una cosa medio... ¡No! ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Para la mano! No, no lo dije, no lo dije. Bueno. Eh, la banda de tu hermano. Eh... Eh... No lees los bulones. No. ¡Ah! 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 ¡Qué poco sexy! ¡Es re poco sexy esto! Se llamaba Rigor Mortis. Rigor Mortis Punk. ¿Cuándo me llevé mi primer materia en el colegio? Un asesinato. ¿En el colegio? En el colegio. O sea, cuentas de primer grado hasta... Quinto año. Quinto año. Tercer grado. ¡Ah! 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 No, en cuarto grado me llevé... ¡De pedo, boluda! De cuarto grado. Al quinto año me llevé matemáticas. No puedo creer que me hicieron un peeling. Ayer nos hicimos un peeling, no saben lo que arde esto. Muy mala idea. Malísima idea. Pobrecita mi bebé. Bueno, este fue nuestro primer tortazo del año. Del año. Si querés ver más videos, suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video... ¡Bye, bye! Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Que venga tibas que sos Valentina! ¡Que no están en el edificio de nariz! Si... Las rolos de la la paisa... ¡Que linda que estás! No, vale, bloda, Cari. Te fui ya al insolente. Tengo los dientes de la pinta. Ay, perfecto. ¡Vamos a lucharnos. ¡Suscríbete al canal!